Aquí tienes, para ir más rápido por la galantía, mantén pulsado el B Y luego cuando vienen a alguna curva, tienes que ir girando así De repente un doble esto que es grande, para que si no se... O sea, tienes que ir controlando las curvas Vamos El B está muy rápido, ¿sabes? Ah, ¿por qué vamos a ir más rápido? Me caí, no ¡No! Y la cámara también, ¿eh? Ya, la cámara está ahí, esto guarda, ahí al volcamos ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Ah, casi... ¿Estabas de la pistola ahí? ¿Cómo le va a hacer la clave, tú? Porque yo controlo más en las curvas, tienes que girar mejor Depende de cómo girar... Ah, no, 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 no ¡Sí! ¡No, por qué tal! Es que Metal Sonic no puede hacerlo de la bola, ¿eh? Al今天的 coveted y enibilidades O sea... ¿Qué es el hombre? Cómo algún hospital, pero... ...m cambia... ...supir de ahí, por cierto... ¡Gracias! Coordin nominees como esta mujer,skitar download Atae Si no te la sabes, luego no me diga... El boduh And Camera ¡Sí, ah bueno, no! Here we go! Vamos a seguir o igual Chico no solo o chico Vamos a seguir la fila Eh ¿Qué? No, 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 no Eh, no, no, no No, no, no Río 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 ¿Te estoy ganando? Sí, me he caído La puta La puta Río 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 人 Río Río ¿Cómo se pasa cuando tengo un natal? No, cuando tengas 20 años te sale ahí lo voy a hacer para atrás ¿Me vas a dar daño? ¿Cómo se pasa cuando tengo un natal? Y ahora, era lo que hace todo el año ¿Qué? ¿Por qué? ¡Mierda! No tengo idea de qué ha pasado Yo pensaba que me iba a morir cuando así ¡Oh! ¡No! ¿Cómo hago esto? Me salta, ahí Por poco me caigo ahí, me ganas ¡Sí! ¡Joder! Yo le iba a ganar, ¿no? ¡No! No está guardando Sí, no está guardando Sí, no está guardando No está guardando No está guardando Gracias.